Hola, hola chicos y chicas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Paola y el día de hoy les traigo este maquillaje que ven por aquí y la verdad esta serie ya tenía muchos meses pensándola y creándola, es una serie que voy a estar recreando maquillajes de otras youtubers o de otras instagramers, si se pueden decir así, y en el primer episodio o el primer capítulo lo quería realizar con una belleza que me encanta ver sus videos, que absolutamente veo todos los videos no tengo a veces la oportunidad de escribirles un mensajito o ponerle un comentario, pero sí que sí los veo y les regalo mi like y en esta ocasión es el de Moni Cosmetics, este maquillaje lo realizó con un cuarteto de la marca Bisú y la verdad se me hizo muy bien porque este cuarteto ya lo tenía hace mucho tiempo y no lo había utilizado es en el tono 30, se puede decir así, y les voy a dejar una foto por aquí o si no después de este clip las fotos del maquillaje que realizó, que es este maquillaje, la verdad es que se ve algo extraño en cámara pero en vivo se ve muy bonito, ya le dije a mi mamá y a mi mamá le encantó el maquillaje así que vamos a comenzar con este video, también recuerda suscribirte en la parte de abajo y recuérdame en abajo qué canal, no, perdonen, qué persona les gustaría que hiciera maquillaje recreando con productos económicos, así que déjenme en los comentarios de abajo y yo los voy a estar leyendo todos entonces sin más preámbulo vamos a comenzar con este video bueno, vamos a comenzar y con lo primero que voy a comenzar es con este corrector este es uno de mis correctores favoritos, siento que es cremosito, pero la verdad es que me dura bastante como pueden ver yo tengo un ojo más o menos hecho, pero bueno, voy a utilizar este como primer y para delinearme lo que es mi ceja, la verdad es que me siento súper rara con este tipo de maquillaje no estoy acostumbrada, yo soy como que muy de tonos muy cálidos, un poquito de pop pero este maquillaje me gustó bastante mucho, entonces voy a delinearme la ceja y a ponerme este corrector como primer bueno, ahora lo que voy a hacer, y se está moviendo un poquito la cámara, perdonen yo tengo el párpado caído, no sé si van a poder ver, así está mi párpado cuando me maquillo y es caído entonces pues obviamente tengo que poner un poquito más de color y voy a utilizar el tonalidad azul para hacer esto lo que yo hago con esta paleta es que doy pequeños toquecitos le hago así y la verdad como yo no me realizo la zona de la piel pues no importa que se caiga voy a ponerla como primer tono de transición y yo no lo veo muy difuminado entonces voy a estar poniéndole como que a toquecitos este es un maquillaje súper súper gran, la verdad es que yo nunca lo yo nunca lo hubiera creado y eso es lo que me gusta de esta nueva serie que voy a estar haciendo maquillajes que en mi vida yo me hubiera puesto porque yo no soy una una chica muy arriesgada en ese aspecto entonces voy a poner siguiendo poniendo el azul hasta que yo sienta que que ya está súper pigmentado voy a dar toquecitos la verdad es que está muy bonito este azul ahora en la foto ella trae un morado y como les digo no tengo morados de Bisú porque no soy muy amante del morado sí, sí sí me gusta el morado pero no tanto siento que esta paleta es la más colorida que tengo y esta de Bisú así que bueno voy a utilizar poquito de este y poquito de este morado para que se haga un morado diferente o sea que no quede este tipo de morado porque este está muy bonito aunque en la cámara no le hace mucha justicia pero es muy muy fosforescente esta paleta yo la compré en Ina Cosmetics que se encuentra en después de Obregón o sea está Javier Mina Obregón y luego si hay gigantes ahí la compré y esta sí le saco el polvito porque la verdad es que tiene muchísimo polvo yo vi que en el video que no era tanto difuminar sino era más de integrar o sea que voy a estar integrando y como pueden ver la otra diferente morado y voy a tomar el morado más más locochón y voy a estar integrando yo tampoco tengo los ojos muy grandes entonces sí se me complica hacer este tipo de maquillajes porque no tengo mi ojo muy grande entonces vean la verdad es que está este maquillaje está muy bonito me gusta mucho pero sí está muy muy locochón aparte de que yo estoy un poquito ciega entonces no alcanzo a ver tengo que tener el espejo aquí y voy a integrar no importa que se manche la parte de abajo porque vamos a hacer un cut crease y la verdad ella utiliza un topper en la parte blanca un topper de Adara que yo no tengo y no sé por qué no tengo entonces bueno ahora ella toma la tonalidad o se le ve un poquito rosa que como pueden ver bueno ahí más o menos luce si van a poder ver ahí más o menos luce los colores bueno perdonen tuve que parar porque tengo un bebecito y a veces no se escucha y anda haciendo travesuras entonces ahora voy a tomar la tonalidad rosa y voy a dejar que se asome muy poquito la verdad este maquillaje como no es mucho de difuminar es más de de integrar es muy fácil y estas brochitas que son como aplanaditas para difuminar te sirven mucho si quieres hacer este look yo la verdad es que me gustó mucho este look y la verdad me voy a divertir mucho en esta serie de recreando maquillajes de otras youtubers o creadoras vamos a ponerlas ahora ella utiliza una tonalidad naranjita para eso voy a tomar otra brochita y voy a tomar la tonalidad naranjita estas brochitas si tu no sabes donde yo las conseguí estas yo las conseguí en no se si ven la aquí en Guadalajara pues en Javier Mina y luego está lo que es Obregón en esa parte de Obregón al principio donde está la plaza y Alejandra está cantando perdón es donde venden estas es un puesto ambulante y venden estas brochas en 10 pesos lo cual está muy bien para este tipo de looks y por último voy a poner el naranjita como pueden ver yo lo estoy poniendo muy muy pero muy atrás muy muy hasta acá porque yo la verdad es que soy de ojo chiquito y yo he visto que Moni tiene unos ojaxos súper súper bonitos y bueno ahora lo que voy a hacer es que con el rosa voy a meterme poquito para darle poquita profundidad y la verdad entre los dos entre los dos ojos me quedo con este este la verdad me gustó más porque se ve el rosita y aquí como que fue mi primera vez y estaba como experimentando no se ve muy bien el rosita y aquí sí entonces pues pues les puedo decir que muchas veces se nos hace fácil decir voy a hacer un maquillaje de youtube y es súper complicado es más complicado de lo que se ve entonces bueno voy a hacerle así gracias ¿cómo se dice gracias? gracias es que aquí tengo a Alejandro bueno ahora para hacer el cup crease yo utilizo un corrector pero tú puedes utilizar el corrector de Bisú este corrector la verdad es que ya me lo quiero acabar es de la marca Elea Girl no sé si van a ver y lo compré en todo moda es mucho más café que es bueno es como para hacer contornos porque es muy café pero vean aquí tengo el swatch pero a mí me sirve para hacer el cup crease ustedes van a decir Paola es que se va a ver como que café y con para hacer el cup crease yo utilizo esta brocha de Cran's Color que son muy económicas las puedes encontrar si vives aquí en Guadalajara en Javier Mina bien bien económicas y voy a hacer el cup crease lo que me gusta este corrector es de que es súper súper aguadito y eso te hace te hace perdonen es que es mucha concentración hacer esto mientras hablo voy a hacerlo así más o menos antes de que se pegue arriba porque tengo el párpado caído voy a utilizar estas dos tonalidades porque esta es como un traslúcido o sea no es de pigmentación muy buena entonces voy a aplicar este tono blanco mate blanco mate y ya lo sellé entonces ahora voy a poner lo que es el satinado no es muy satinado pero yo tengo aquí una paletita que donde está aquí está esta de Ruth que tiene una tonalidad no muy aperlada no sé si se ve mucho pero no es muy aperlada es más como brillo entonces le voy a poner poquito y la verdad esto es lo que me gusta de los diferentes tutoriales o las recreaciones que no ¿cómo se llama? que no tienes que tener lo mismo para hacerte un maquillaje como tus youtubers favoritos entonces voy a estar difuminando esto voy a difuminarlo súper bien y ahora sí voy a hacer mi carita y ahorita regreso para lo que es la parte de de abajo para que ustedes vean como yo la trato de hacer como que no a mi gusto sino como que ella lo hace pero diferente entonces voy a hacer mi carita y ahorita regreso bueno ya que realicé mi base y ya puse corrector y lo demás arriba arriba de todos estos colores ella puso poquitito pero muy poquitito bueno yo voy a poner muy poquitito tonalidad amarilla entonces voy a poner muy poquita para que haga como que un contraste o medio se difumine este amarillo no se va a sumar mucho porque en parte ya no tengo espacio porque tengo el párpado muy chiquito pero bueno no se si puedan ver ustedes ahí poquito amarillo y la verdad es que esta bueno en vivo si se ve poquito amarillo no tanto pero si se ve poquito amarillo voy a ahora ahora en la parte de abajo lo que yo puse es naranja rosa y azul y eso es lo que voy a hacer primero voy a poner el naranja este naranja y la verdad es que me gustó mucho este maquillaje se me hace muy bien voy a utilizar el naranja fíjense que si saldría si saldría comparar tortillas así y voy a poner el rosita uso diferente brocha y voy a poner el rosita en medio el morado no lo voy a estar poniendo y por último el azul se me cayó la paleta el azul esta tonalidad de azul bueno entonces voy a utilizar un delineador este de prosa y solamente voy a enmarcar lo que es el ojo no voy a hacer una colita de gato simplemente voy a hacer un delineador un delineador para las pestañas así ya con esto voy a poner rimmel y voy a aplicar pestañas postizas bueno y así finalmente quedó este maquillaje la verdad es que me puse una camisa súper súper básica cafecita y la verdad es que me gustó me encantó mucho el maquillaje y del labial estoy utilizando este de la marca Ocalan es así y el tono o el número es el 7 y la verdad estos están muy económicos me gustan mucho la fórmula porque son velvet y me compré dos y los dos me han encantado en diferentes tonalidades y me salieron 9 pesos en lemon pink entonces este fue un reto difícil porque no estoy acostumbrada a verme con looks tan coloridos y ahorita le dije a mi mamá que pensaba del look y me dijo que estaba muy bonito que la verdad si le gustó bastante en cámara se ve muy diferente pero en persona se ve súper 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 bonito y le quiero dar las gracias a Monique por regalarnos estos tutoriales tan hermosos que muchas de las veces nos complicamos o decimos yo no tengo estas sombras pero pues podemos hacer diferentes looks con las poquitas sombras que tengo yo no tengo una colección grande grande pero con mis poquitas cosas pues pude tener un look muy muy bonito y inspirado en Monique Cosmetics recuerda que esta serie la voy a estar haciendo todos pero todos los jueves y déjenme en los comentarios de abajo que otra persona les gustaría que recreara sus maquillajes recuerden suscribirse en este canal y solo por estos meses voy a tener videos tres veces a la semana que son lunes jueves y sábados de compras por pues unas razones en especial más fuertes pero más fuertes podría decir bueno por unas cuestiones familiares así que espero que les haya gustado mucho este maquillaje recuerden suscribirse en la parte de abajo recuerden regalarme un like y les mando muchos besos y nos vemos en un próximo video bye bye